Poner freno a la venta ilegal de terrenos que colocan en riesgo la vida de cientos de familias en el municipio que han sido estafadas a través de esta modalidad y judicializar a los responsables, el gobierno local aseguró que ya han instaurado 72 denuncias ante la Fiscalía por este delito. Vienen ofreciendo terrenos a personas que tienen una necesidad de vivienda y aprovechándose de sus necesidades, les ofrecen terrenos que no son de ellos. Efectivamente, en días pasados, en su momento, la doctora Elizabeth Lobo, como alcaldesa del municipio de Barranca Bermeja, se instauraron más de 70 denuncias penales más. Otro tanto que vienen de tiempo atrás ya que se habían formulado ante la Fiscalía General de la Nación. La cifra por riesgo de este tipo es alarmante, pues 43 mil familias que viven en 77 asentamientos humanos en Barranca Bermeja se encuentran en peligro. Y pues ahí esperamos los buenos oficios por parte de la Fiscalía y esperamos que dentro de poco veamos los resultados y las capturas y judicialización de aquellas personas que vienen engañando a la comunidad. La secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, le recordó a las víctimas por venta ilegal de terrenos o quienes tengan conocimiento de algún caso, qué deben hacer para denunciar a los inescrupulosos que se aprovechan de sus necesidades. Porque es que si no denunciamos a aquellas personas que están detrás de todo este flagelo de la piratería, de venta de lotes de manera ilegal, pues definitivamente la comunidad va a seguir siendo engañada. Entonces lo pueden hacer directamente ante la Fiscalía General de la Nación o lo pueden hacer a través de la página web. Y si no, pues ante las autoridades pueden acudir ante la alcaldía municipal, pueden acudir para darles toda la orientación que se requiere en estos casos. En Colombia la invasión de tierras es un delito tipificado en el Código Penal y quienes lo infringan deberán pagar entre los 48 y 54 meses de prisión, así como multas que superan los 75 salarios mínimos legales vigentes.